Música Les damos la bienvenida a este bello programa Impacto de Vida, los recibimos con brazos abiertos. Hoy les tenemos un programa muy especial con nuestro invitado pastor Alejandro Barreño desde Colombia. El tema a conversación, la batalla personal. Hoy el pastor Alejandro Barreño se encuentra radicado en la ciudad de Bogotá, Colombia. Se desempeña como pastor fundador de la iglesia cristiana MyChurch. Es conferencista apasionado por las causas sociales, espirituales y por servir a las personas. Perteneció por cerca de 20 años a una iglesia internacional con sede en Bogotá, en la cual estuvo vinculado como pastor presidente durante 12 años. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado especial desde Colombia. Bienvenido pastor, que gusto tenerlo en el programa, es un privilegio para nosotros. Elay, muy muy buenos días, buenas tardes para todos. Emocionado de estar acá con toda la expectativa de lo que Dios va a hacer. Porque créeme que las palabras tienen mucho poder y sé que todo lo que Dios pueda hacer hoy a través de las palabras que salgan a través de este medio, sé que van a ser de edificación. Así que muchas gracias, muy gentiles y muy amables por su invitación. Gracias pastor. Tenemos para nosotros en el día de hoy palabras de vida. Así que vamos a estar muy felices, expectantes, lo que Dios tiene para nosotros en cuanto a este tema, a conversación. Pero no antes, yo quisiera que nos hablara un poquito de usted para que las personas lo vayan conociendo. Bueno, yo soy pastor en la ciudad de Bogotá, Colombia. La iglesia llevó muchos años, 12 años, 13 años en el ministerio y hace tres años fundamos lo que hoy es nuestra iglesia My Church. Una iglesia con una visión de futuro, con una visión de transformación, de cambio, con una visión familiar, restauradora, reparadora. Y estamos trabajando aquí duro en contra de todo lo que ha sido esta pandemia. Pero la verdad es que Dios ha sido bueno, nos ha permitido crecer aún en medio de la pandemia y respaldados por Dios completamente. Así que gracias nuevamente por esta invitación. Gracias pastor. La batalla personal. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hablar de este tema? Porque las batallas las tenemos casi todos los días. Son muy comunes y son muy diversas y diferentes. Mira, quiero, si me lo permites, hablar algo antes de darte una respuesta concreta a esta parte. Y es que cuando yo me convierto a Jesucristo hace alrededor de 20 años, yo dije, todos mis problemas se acabaron. Yo, porque tú sabes, uno viene a los 24, 25 años en la universidad, rumba, parranda, y uno digamos que se buscaba muchos problemas. Cuando yo encuentro al Señor Jesucristo, él entra en mi corazón, pues hay un cambio y una transformación total. Que tanto así que todos mis problemas se acabaron. O sea, yo empecé a experimentar una paz, me enamoré del Señor, mejor dicho, me entregué. En dos años yo estaba completamente entregado y yo dije, se me acabaron mis problemas. Y en esa etapa de mi fe, en esa etapa de mi cristianismo, pues yo pienso, no, así va a ser toda la vida, ¿no? Y yo estudiando la Biblia, leyendo la palabra, haciendo el curso de estudio bíblico, pues yo veía que los hombres de la Biblia vivían muchas pruebas. Pero yo decía, pues a mí no me pasa nada. A veces me asustaba, me asustaba tanta paz y tanta tranquilidad. Venía de un mundo loco, llego a un mundo que de verdad Dios te da una paz, te empieza a dar sabiduría para manejar todas las situaciones. Y digamos que hay un momento de la fe y del cristianismo donde uno dice, bueno, todo es color de rosa. Pero resulta que hubo un tiempo en mi vida de mucha batalla. Uno no creería o yo no creí nunca que pudiera vivir las pruebas, que pudiera vivir las situaciones que viví, que pasé, pero que gracias a Dios hoy estoy aquí para hablarte o hablar contigo un poco más acerca de este tema. O sea que la batalla personal dentro de la fe, dentro aún del liderazgo, dentro del pastorado, pues es algo que también, así como la fe tiene una dimensión, las batallas también tienen otra dimensión. Definitivamente, pastor, y también la actitud con la cual enfrentamos esas dificultades, tiene mucho que ver en cómo se pueden resolver. Obviamente con la ayuda de Dios, con el conocimiento que nos arropa, que nos da esa habilidad de que Dios nos revele para que así nos pueda dirigir, encaminar. ¿Qué importante es eso? Sí, definitivamente, definitivamente. Yo creo que Dios siempre va a estar ahí. De hecho, lo estuvo conmigo en mi mayor prueba, en mi mayor dificultad, cuando tú pierdes absolutamente todo, cuando ya después de tú querer la gente tomarse selfies contigo ya no se quiere tomar ninguna, cuando quedas solo, cuando lo único que tú levantas la cabeza y volteas a mirar y no está sino tu familia y Dios. No tienes nada más de dónde agarrarte. Y quiero empezar a contarte esto porque lo único que yo tenía en ese momento, por eso te digo, las batallas son grandes porque las victorias son grandes y las batallas son grandes porque la fe es grande. Y pienso que hay un enemigo encargado de derribar los líderes que están llevando el evangelio, que están llevando el mensaje y la batalla ahí personal, la actitud personal. Y quiero aquí iniciar con que nunca en mi peor momento de la fe, entre comillas, entre comillas, nunca dudé de Dios, nunca le eché la culpa a Dios de lo que me estaba pasando. Por el contrario, dije, Señor, tú eres lo único que yo tengo, lo único que yo tengo. Cuando yo le digo a él, eres lo único que yo tengo, él me hace y empieza a trabajar conmigo en un corazón y en una actitud resiliente. ¿Cómo voy a usar esto para beneficio del reino, para mostrar la gloria de Dios? Pero mi actitud no puede ser derrotista. ¿Cuál fue mi actitud práctica? Porque la actitud del Dios sabemos que todos o muchos acá la usan, que es la oración, la adoración, la lectura de la palabra durante horas, escudriñar las escrituras, donde pues sabemos que los hombres de Dios vivieron pruebas y que todas fueron superadas. Hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres resilientes. ¿Qué hice yo aparte de todas esas cosas? Imagínate, yo me fui para el gimnasio porque yo pienso que si uno cuida su parte espiritual, alimenta su parte espiritual, también la parte física es muy importante. Entonces me metí a hacer ejercicio como no te imaginas. Claro, complementando y digamos que eso es un mínimo porcentaje de lo que realmente sucede en el campo espiritual. Pero si me lo preguntas, aparte de la oración de nunca, nunca, y quiero expresar estas palabras a aquella persona que me ve y que me escucha, nunca le eché la culpa a Dios, nunca renegué a Dios, nunca se perdió mi fe. Mi fe fue muy doloroso, pero en medio del dolor nunca se perdió mi fe. Al contrario, creo que mi fe aumentó. Entonces yo creo que la actitud es levantarse, es decir, voy a cuidar mi parte física también porque necesito estar fuerte para lo que Dios va a hacer. Es decir, necesito alimentarme la palabra y rodearme, rodearme de personas valientes que me puedan ayudar a levantar. No que me estén diciendo, ay no, ay sí, a una persona le pasó eso y eso fue terrible. No, no, no. Alguien que tenga la capacidad, la fortaleza física y espiritual para levantarte. Información vital son palabras que traen vida, que traen esperanza, la que acaba de compartir Pastor. Es importante para poderse levantar porque es muy fácil el hecho de que enfrentemos una batalla, de que las fuerzas menguen y de que haya tantas emociones evolucionando en medio de la situación que estamos viendo y que estamos viviendo. Pero es vital podernos levantar con la fuerza de Dios y sabiendo de que hay personas alrededor nuestro que nos pueden ayudar y que nos pueden hacer entender muchas veces en la pérdida de las... Porque uno se vuelve como ciego y hasta sordo cuando se ve en esas circunstancias. Pero qué importantes son todos esos elementos trabajando a que nosotros podamos seguir adelante. Sí, claro, son de vital importancia siempre tener a alguien humanamente porque fíjate que Dios pone pastores y cuando no están a tu alrededor, cuando tú no los puedes ver, cuando tú piensas que no hay con quién contar. Dios, en mi caso, me envió un pastor. Yo digo en palabras humanamente hablando de la nada. O sea, alguien cayó literalmente del cielo que tenía el conocimiento, la autoridad espiritual y la capacidad física para levantarme de ese momento y creerle y saber que Dios lo mandó porque llegó con su palabra. Saber que Dios me lo envió como herramienta para que él pudiera mostrar la gloria de Dios al final en todo este proceso que yo vivía. Así que eso que tú estás diciendo es clave. Claro, la tristeza viene. Mira, yo en el proceso es muy doloroso. Creo que, bueno, muchos y quizás tú has vivido procesos y yo me encerraba a llorar. Yo no permitía que mis hijos me vieran. O sea, los momentos de dolor eran míos con Dios. No por proyectar algo que yo fuera a querer tapar. No, 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 no. Porque yo pienso que mis hijos me necesitan y me necesitan fuerte. Entonces ellos nunca me vieron en esa debilidad, pero yo en intimidad con Dios. Sí, era el hombre más débil, más llorón, más cobarde, tenía miedo. O sea, fue algo lindo. Hoy lo veo lindo porque cuando tú estás ahí en ese proceso es terrible y tú piensas que ese tiempo nunca va, no va a pasar. Pero bueno, lo que tú dices es muy importante. La tristeza, claro, todo eso viene. Y bueno, con la ayuda de Dios siempre vamos a salir victoriosos. Definitivamente, Pastor, hoy en día, en este momento, lo voy a compartir. Estoy pasando un proceso de mudanza en público y hoy me levanté un poquito achantadita con todo lo que tenía encima, con todas las responsabilidades y hacia dónde voy, que es un lugar de transición, no es un lugar todavía estable. Y le dije al Señor esta mañana, Señor, gracias, 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 gracias. Esas palabras nos proveen una fuerza sobrenatural porque menguamos ante el Dios todopoderoso, que todo lo puede y que todo lo puede transformar y lo puede resolver. Claro, es que imagínate que los procesos hacen eso que tú me estás diciendo. Los procesos hacen que la gloria de Dios y el poder de Dios puedan verse manifestados y glorificados. Por eso cuando tú dices gracias en medio de la dificultad, en medio de la prueba, tú estás atrayendo la siguiente bendición que Dios tiene para ti. Esa palabra es súper poderosa en el ámbito espiritual, en el ambiente. Cuando tú oras y das gracias y le dices gracias, Señor, así estés solita en tu casa y dices gracias, Señor. Hay una atmósfera que se cuadra, que se ordena, que se organiza para que la próxima bendición, que ya venía en camino, llegue de manera acelerada. Entonces esa palabra en medio de la prueba es wow, tremenda. Eso es tremendo. Tiene mucho poder, ¿sabes? Tiene mucho poder esa palabra de gratitud frente a la prueba. Eso es lo que deberíamos hacer todos y debemos hacer todos. Por eso te digo nunca dudar de Dios por un mal rato que estamos pasando, por un mal tiempo que estamos pasando ante nuestros ojos, porque sabemos que eso, nuestro futuro ya es pasado para Dios. Él ya sabe lo que va a pasar con nosotros y nos va a llevar a lugares de grandeza y Él te va a llevar a lugares de privilegio. Eso es una promesa y no la podemos olvidar. La recibo en el día de hoy y espero que nuestra audiencia también la reciba para todos ellos. Es importante la enseñanza bíblica, es importante que en todo momento podemos acudir a ella, aunque no tengamos fuerzas, aunque alcanzar la Biblia es como un esfuerzo extra que tienes que hacer. Pero es un momento clave porque cuando abres ese precioso libro, vas a tener información de lo alto, vas a escuchar la voz de Dios, vas a poder manifestar tu frustración, tus inseguridades, tus momentos de soledad, de tristeza y lo vas a poder generar y depositar en esas palabras de ese bello libro. ¡Guau! ¡Qué lindo eso que estás diciendo! Imagínate que quiero contarte algo rápidamente. Yo duré tres meses sin predicar y un pastor amigo me dijo un día que lo acompañara. Yo lo acompañé a su iglesia y me dice 15 minutos antes, ¿sabes qué? Dato el mensaje. Y yo, pero no he preparado nada. Yo sé que el Espíritu Santo está, pero me gusta ser una persona organizada, ordenada en el tema, saber qué voy a estructurar. El Espíritu Santo me habla a través de la preparación de la palabra, de la enseñanza o del sermón. Ese día yo había leído en la mañana algo de Abacuc 3.17 y quiero compartirlo porque, como te digo, estaba en uno de los momentos más críticos. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la mamada y no haya vaca en los corrales, con todo, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Entonces, cuando yo predico esto y de verdad yo lo estoy viviendo, o sea, aunque la higuera no florezca, no habían frutos, no habían vacas, no habían ovejas, no habían ganado, con todo, yo me alegraré en Jehová. Y fíjate que fue, yo creo que de las predicas más sentidas, vivenciales y lo que transmití ese día, fue algo bien lindo y bien especial, porque yo estoy viviendo una dificultad, pero sé que mucha gente que va a la iglesia, que está pasando momentos muy difíciles y muy duros, y sé que ese día Dios se glorificó. Y desde ahí este versículo hace parte de mi vida, de mi corazón, de mi forma de vivir diariamente, porque yo sé que aunque esté pasando momentos difíciles, no como los de hace tres años, pero yo sé que Dios está ahí, ya lo experimenté, ya lo viví, y esa es la invitación. Aunque no haya nada a tu alrededor, gózate en Jehová, Él es tu fuerza, Él es tu fuerza, Él es tu Señor, y Él te va a sacar de lo que hoy estás viviendo. Así es, Pastor, y que Él no nos abandona, porque esa es la primera, yo diría, forma de la cual el enemigo empieza a implantar en nuestras mentes de que el Señor no está, del que el Señor nos abandonó. ¿Qué nos puede decir de estos pensamientos? Primero, son una mentira, un engaño es una falacia del enemigo, el enemigo a veces no puede tocar tu parte física y toca tu parte mental, toca tu pensamiento, hay un mundo pensante, hay un mundo de pensamiento que es muy poderoso y que para el enemigo es efectivo. Lo más fácil, lo más fácil del año es poner un pensamiento negativo en una persona. ¿Sabes por qué no se ve? Porque si el enemigo envía una enfermedad, casi para todas las enfermedades hay una medicina, ¿no? Hay una medicina científica, hay una medicina química, pero cuando te envía un pensamiento tú no lo ves, o sea, tú no detectas al enemigo. Y esos pensamientos de Dios me abandonó, de Dios se olvidó de mí, y la gente dice, por ejemplo, invoca la palabra aquí en este tema y dice, Jesús dijo, Señor, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y lo que no entienden es el contexto de por qué Él lo dijo. Él estaba invocando las Escrituras y eso lo vemos en el Salmo 22, donde el autor que está viviendo momentos difíciles, que está viviendo momentos de persecución, pues le dice al Señor así, pero luego empieza a orar, porque ese Salmo es como una oración, y al final esa oración termina en victoria, y el autor reconociendo que Dios es fenomenal, maravilloso, espectacular, y que realmente Dios no lo abandonó, que por el contrario, luego Él va a mostrar su gloria. Y vimos la gloria de Dios en la resurrección de Cristo, esa es la gloria de Dios, Él venció la muerte, por eso aunque pareciera ante nuestros ojos que Él nos abandonó, pues es un pensamiento que viene cargado de mentira, de veneno, de destrucción, y de un ataque a tu fe, a un ataque a tu carrera espiritual, un ataque a tu vida espiritual y a tu intimidad y cercanía con Dios. Y Pastor, yo he entrevistado personas exitosas, pero han pasado procesos bien extensos, bien difíciles, y han perdurado tiempo para salir de ellos. Así que la pregunta es, los, o las personas, diría yo mejor, que son exitosas, tanto ellos como nosotros, como cualquier otra persona, puede también pasar estos procesos. Sí, ¿sabes? Mira, qué interesante la pregunta, porque yo hice un estudio, yo hice un estudio humano, ¿cuánto se demora una persona después de ser exitosa que cae en crisis, ¿cuánto tiempo se demora para levantarse? El estudio arrojó, después de mucha lectura, mucha investigación, arrojó que era un promedio entre 5 y 10 años para que alguien se pudiera levantar de su crisis, humanamente hablando. Pero cuando tú estás con Dios, mira, yo en seis meses ya me había levantado, en seis meses ya estaba haciendo lo que Dios me había prometido. O sea, fue muy rápido. Fue ese momento que yo te dije, a los tres meses empecé a predicar, de ahí en adelante empezaron a venir y a suceder una serie de bendiciones en mi vida que yo quedaba aterrado y claro, decía, ahora entiendo el motivo por el cual viví esta crisis. Entonces, yo pienso que el humanismo dice 5 a 10 años, pero pienso que en Dios Él acelera sus tiempos. Pienso que el poder de Dios es tan maravilloso que Él trae a nuestra vida cuando ve nuestro corazón que no nos quejamos, que no le echamos la culpa a Él, que estamos agradecidos como tú dijiste con Él, que le damos gracias de medio de la prueba. Creo que Él trae tiempos de aceleramiento para que la crisis pueda pasar rápidamente y es que a quien más que a Él le interesa mostrar su gloria y su poder frente a la humanidad. Estoy de acuerdo con todo, Pastor, lo que ha compartido. Ahora quisiera que en estos momentos nos regalara un mensaje sobre el significado de levantarse. El significado de levantarse, mira, te lo voy a dar de manera gráfica. Cuando en una pelea de box, uno de los dos es golpeado porque alguien no se cae al piso ante el primer golpe. Tienen que venir muchos golpes y de forma simultánea, seguida y contundente y en consecuencia. A ti te tumba algo, te tumba un enemigo, un adversario. Tú te quedas en el piso, no hay fuerza para pararse, no tienes ninguna fuerza física y ahí, cuando tú estás ahí que no tienes de dónde apoyarte, que te intentas levantar y en ese intentarte levantarte, te mandan otro golpe y te vuelven a tumbar porque estás muy débil, estás muy frágil, que quieren pisar tu cabeza, que quieren que tú desaparezcas, eso es estar en el piso. Entonces, el significado de levantarse puede ser levantarte literalmente de esos golpes que has recibido, que te levantes con traumas, es decir, golpes moretones, no sé cómo le digan allá en tu país, que te levantes con las heridas, que te levantes golpeado, quizá ensangrentado, pero que te levantes y digas aquí estoy yo, Dios está conmigo, estas heridas van a cicatrizar y voy a ser como los soldados, ¿no? ¿Cómo tú sabes que un soldado pasó por la guerra? Pues por las heridas que tiene, las cicatrices que tiene y lo que vivió. Entonces, pienso que el levantarse es cicatrizar esas heridas, pararse en el nombre de Dios, enfrentar la vida, enfrentar la crisis, enfrentar el problema como David enfrentó al Goliat, él se enfrentó, él fue, él no esperó que Goliat lo atacara, él fue y le atacó, entonces yo pienso que eso debemos hacer con la crisis, atacarla, la crisis no tiene ninguna autoridad en tu vida, el desierto que estás pasando no tiene ninguna autoridad porque en el desierto Dios mandó agua, en el desierto Dios mandó alimento, o sea, Dios siempre te va a dar la capacidad y la fuerza y el apoyo de donde sostenerte para levantarte del piso y caminar y seguir hacia la meta que él mismo te ha propuesto. Wow, tremendo consejo, lo debemos de aprovechar y debemos de meditar en ese consejo y realmente ponerlo por práctica en nuestras vidas. El tiempo se nos ha alcanzado, Pastor, quisiera darle este momento para que nos comparta algunas breves palabras. guau, qué lindo, gracias. Mira, yo ahorita mientras hablaba incluso antes de la entrevista pensaba, bueno, cuál sería el mensaje final y yo quiero hacerle un llamado a todos los que tenemos la fe, a todos los cristianos, a líderes, a pastores, a gente que está empezando en el cristianismo porque fíjate que muchas veces entre los cristianos nos damos más duro ante una falla, ante una caída. La persona que cae en la iglesia y esto te lo digo porque en 15 años de ministerio llegaron muchas personas a mí habiéndose sentido juzgadas, maltratadas, despreciadas por una caída que tuvieron, por una falla, por un error, por un pecado y llega un punto donde ni siquiera los mismos hermanos cristianos los saludan, sino que por el contrario le hacen el feo, la mala cara, en vez de entre todos levantar esa persona que cayó, pasa, no estoy diciendo en todo, pero el llamado es este, a que entre los pastores no nos juzguemos, no nos critiquemos, yo creo que todos estamos haciendo la misma labor que es mostrar el amor de Jesús, mostrar el amor de Dios, ganar almas para Cristo y que de diferentes maneras, formas, doctrinas, pero siempre centrados en la palabra, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, pienso que de diferentes maneras todo lo estamos haciendo, yo en la crisis, sabes que eso me lo reveló Dios, que no debemos juzgarnos, yo nunca volví a hablar mal de un pastor, nunca volví a criticar un ministerio, porque pienso que eso tiene dividido la fe, eso tiene dividido el cristianismo, imagínate los cristianos unidos, por ejemplo, Bogotá, en la ciudad donde yo vivo, podría poner un alcalde en la ciudad solamente con los cristianos que hay en Bogotá, pero lejos, te digo, lejos, pero por la división que hay, porque los unos hablan mal de los otros, porque los unos no piensan como los otros cuando Dios dio diferentes tipos de ministerios, entonces pienso que el llamado entre nosotros que de verdad somos hermanos es a no juzgarnos, a no criticar, al que el hermano, el hermano que se cae, hay que levantarlo, hay que escucharlo, hay que apoyarlo y estar ahí en el momento de la crisis y de la prueba, entonces creo que es el mensaje final para en esta entrevista. Muchísimas gracias pastor por esos consejos tan importantes que lo debemos todos de poner en práctica, muchísimas gracias a todos ustedes para conocer más de nuestro invitado pastor Alejandro Barreño desde Colombia, puede visitar nuestras redes sociales y nuestro sitio web en www.ovmradio.com Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye, bye. Chau.